Si quieres saber cómo conseguir un montón de crisopas prismáticas, te recomiendo quedarte hasta el final de este vídeo. Buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy os voy a enseñar a cómo conseguir crisopas prismáticas. Eso es una... es un spawner de un boss, cual boss es la emperatriz de la luz, que es como una mariposa. Pues bueno, el spawner es una mariposa que spawnea de manera natural, bueno, spawnea sin más, en el bioma de bendición, en el cual estoy ahora mismo. En el del arco iris, en el que es así como... en la bendición, vamos. Bueno, voy a ir directo a órganos. Lo que necesitáis es, primero, saber que el spawner solo sale a partir de las 7 de la noche. Y de las 7 de la noche hasta las 12 de la mañana del siguiente día. O sea que necesitaremos que sea de noche de día, no puede salir. ¿Y cómo hacemos para que salga? Puede salir de manera normal. El primer consejo, así sin más, es que vayáis dando vueltas de un lado a otro en un bioma de bendición, sin más. Así, vais de un lado a otro hasta que os salga. Bueno, necesitáis esta red para cazarla o directamente cuando la encontráis la matáis y ya de esa manera spawnea el boss cuando matáis a la crisopa prismática. Pues eso, necesitáis la red para insectos. Y bueno, ¿cómo hacer que spawneen muchos? Que por eso el vídeo se llama Granja de crisopas prismáticas. Lo primero que necesitáis serían las velas de agua, estas de aquí. ¿Qué es lo que hacen? Pues incrementan la cantidad de spawns de mobs. O sea, si aquí, alrededor mío, en pantalla pueden spawnear 10 mobs, esta vela lo cambia a 15. Por lo tanto, os van a aparecer más mobs, por lo tanto, va a aparecer más crisopas prismáticas. Y otra cosa también que necesitáis es una poción que se llama poción de batalla. Lo podéis buscar en Google cómo se craftea. Que hace lo mismo que la vela de agua. Pero yo os digo que no es necesario. Solamente con las velas de agua o incluso sin las velas de agua se puede hacer. Solamente que os va a costar un poquito más. Así que, primero, el terreno tiene que ser de bendición. Y muy largo. Tiene que ser, a ver, no hace falta que hagáis semejante plataforma. Pero tiene que ser algo bastante extenso. No puede ser un trocito de pantalla sin más. Porque tenéis que ir dando vueltas alrededor. Así como estoy haciendo yo. De uno a otro, hasta que os salga. Y, pues eso sería todo. Pero no me voy a despedir sin antes enseñaros cómo consigo una crisopa prismática. Se está haciendo de noche. Voy a hacer un corte en 3, 2, 1. Y en estos relojes podéis ver la hora que es. Si le dais al círculo o clicáis con el ratón. Depende de en qué plataforma estéis. Ahora se ve que son las 6 y 18. Así que esperamos a las 7. Y a partir de esa hora podría spawnar en cualquier lugar de la bendición. Vale, chicos. Ya se están haciendo las 7. Mira, ya son las 7 de hecho. Así que voy a ir al terreno que tenía yo preparado. Que no hace falta que sea semejante trozo de baldosa. Y con las velas de agua colocadas. Simplemente voy a ponerme a dar vueltas alrededor de esto. Hasta que me salga una. Lo voy a poner en velocidad por 4. Y al final os diré cuánto me ha costado encontrar una. Vale, chicos. Ya ha aparecido una. No ha costado ni un minuto. Se ven tal que así. Son como esa mariposa. Y lo he dicho. Podéis o matarla directamente. Bueno, ha desaparecido. Porque veis. Me he ido del bioma de la bendición. Y ha desaparecido. Pero no me ha costado prácticamente nada. Simplemente con darle un par de vueltas a esto ya me ha salido. Y podríais o haberla matado para que spawnease directamente el jefe. O cazarla con la cosa esta que te vende este NPC de aquí. Un segundo. Este. El mercader te vende la red. Por si no lo sabíais. Y ya habéis visto que no me ha costado nada. Tenéis que ir matando a los monstruos para dejar hueco. Por así decirlo. Para que spawneen más. Y salga la mariposa. Pero es muy fácil. Ahora cuando me salga la voy a coger con la red. Así que os pongo en velocidad por 4. Vale veis aquí. Me ha vuelto a aparecer otra. No le ha costado nada. Esta la voy a capturar. Y en el inventario se vería tal que así. Una cosa que os quería decir. Es que. Para los que los habéis comprobado. Me ha costado 1 minuto y 30 segundos. Pero al final lo he puesto en velocidad por 8. Porque me parecía mucho. Y matarla según la soltéis. Y quiero que veáis. Lo que pasa. Cuando la spawneas en un lugar que nos dé bendición. La pones. Y desaparece. Ya os lo he dicho. Cuesta muy poco encontrarla. Si me bajo seguramente. Encontraría otra en muy poco tiempo. Pero no quiero que se alargue tanto el vídeo. Para un tutorial tan simple. Que ya lo he alargado bastante. Así que bueno. Ahora sí que sí. Espero que os haya servido. Este mini tutorial. Y nos vemos en la próxima. Adiós.